Bueno, bueno, vamos a dar una buena información porque han tenido el detalle de ponernos un partido a cada uno, diferente, a las siete, a las siete y media, a las ocho, a las ocho y media, así que vamos a escuchar todos los comunicadores, hoy va a llegar a un testo en la siguiente, camina de radio, en Sevilla, minuto 30 de la segunda parte, ahora llueve en el estadio Benito Villamarín, perdistero, Real Sociedad, cero. Cero canaria.